Gabriel Zodi, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Stand-up. El stand-up tiene muchas vertientes hoy por hoy, porque como que la gente ya no sabemos si son comediantes, si el stand-up es una nueva vertiente de la comedia, o qué es. Pero te encuentras muy buenos o te encuentras unos muy malos. Demasiado. Demasiado. Yo sé de los malos, pero por lo menos soy buena onda. Al menos lo reconoces. Lo reconozco, sí, porque siempre me ha gustado el cuadro. Entonces yo dije, yo quiero tener cuadro. Trabajé mucho tiempo en televisión atrás de cámaras. Y dije, quiero estar enfrente. Mira, sí lo que dices es cierto, pero creo que también es como cuando los cantantes, hay con quienes conectas y con quienes no. Sí es una corriente diferente. Apenas se está poniendo de moda realmente en México. Mucha gente lo toma como que es nada más decir groserías. Y sí, sí, decimos muchas groserías porque se presta para los lugares donde nos presentamos. Y al público le gusta que a veces le digas groserías. Entonces podemos decir que el estandopero, dicho vulgarmente, conecta más por el feeling de la gente. Sí, completamente. Si te enganchas tú, porque finalmente es una visión que tú tienes, una visión personal y lo cuentas con la gente. Es como un soliloque. Ustedes que son actores me lo van a entender mejor. Es una comunicación contigo mismo que aparte haces participar. Empiezas a retroalimentar con lo que vas a hacer. Exactamente. Tú, quiero hacer una imagen. Yo estandopero, comienzo con una rutina. Pero dependiendo como me vaya respondiendo la gente por ahí, ¿vas cambiando o te apegas a lo que ya llevas? Obviamente, eso te lo va dando la experiencia. Digo, yo ya tengo seis meses tomando cursos con Gloria Rodríguez. Te ves un poco más grande. Me ves un poco más grande. Bueno, decía, seis meses preparándome. Ah, sí, no, no, bueno, sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, obviamente, eso te lo va dando la experiencia, te lo va dando el cabaret. No todos los públicos son iguales. Ustedes mejor que nadie. Sí, no, bueno. Claro, por supuesto. O sea, hay públicos que están fascinados con lo que están viendo, pero no se ríen un solo, ¿no? ¿Qué público tan fuerte es ese? Es horrible, es horrible. Como cuando estás en la obra de teatro, ¿no? De repente nadie, en una comedia sobre todo, de repente nadie dice nada, piensas hasta que están dormidos y al final se levantan en una ovación. Estando, ahora sí, stando, ovation. Sí, las groserías, me llama la atención. Pasa lo mismo que con los blogueros, con los youtubers. Como no hay restricción, bueno, ahora ya tienen, como no hay restricción, creen estas personas, estos personajes que hacen su trabajo muy bien o no, que pueden decir lo que se les dé la gana. Pero a mí sí me molesta escuchar una rutina que de cada diez palabras ocho son groserías, porque siento que le falta contenido. Por supuesto. Admito las groserías de vez en cuando, aquí se nos salen algunas. Me encanta el doble sentido, me encanta el humor mexicano y me encanta el albur. Exactamente. Pero hay gente que mucho más me gusta el doble sentido y el albur que la grosería en sí. Tienes que ser ingenioso, no puedes basarte solamente en hablar en vulgaridades o majaderías. A mí me gusta también usar mucho el doble sentido y las imágenes rebuscadas, lo que tú comentabas de hacer una imagen. Si no puedes conectar con el público si no haces una conexión. Ahorita que hablaron ustedes de las vacaciones, yo, por ejemplo, les puedo decir, tengo una parte en mi rutina donde hacemos mención de que si es un coche alemán, invariablemente es alguien enérgico o que le gusta ahorrar. Si es un coche pequeño, pero americano, invariablemente no te das cuenta cuántas personas le pueden caber a un coche compacto, ¿no? Entre 10 o 15. Sí, los vi como son como coches sardinas. Exactamente, son como coches sardinas. Empiezas a tomar cosas de la realidad que es una visión y para hacer esa conexión con el público, no necesariamente tienes que ser... Yo sí, digo vulgaridades, porque sí, se te sale, ¿no? Pero no puedes basar eso, no puedes basar tu rutina en solo vulgaridades. Yo creo que cuando tú metes demasiadas groserías en una obra de teatro, en un show, en un stand-up, creo que cuando metes demasiadas groserías es el recurso más fácil y acaba con la creatividad. Se acaba el lenguaje, se acaban las ideas y todo termina en una mentada. Claro. Exactamente. Mira, por ejemplo, ahorita mi recurso, al lado de dos galanes, pues me tengo que hacer el chistoso y el formal, como que tengo que saber más, ¿no? Porque... Y luego me ponen en medio para acabarme, o sea, no puede ser. Pues mira, a la mexicana. Hazte güey nomás y... Sí, tú nomás... Mira, flojito y copera. Flojito y copera. Gabo, total, ¿cuál te gusta de melón o sandía? Pues mira, podemos hacer un campechano, porque no... Pero como dice... Sí, nos organizamos. ¡Estamos, comemos! Oye, platícanos, Gabo, ¿cómo empiezas tú esto del stand-up y cómo empiezas a hacer una rutina? Porque mucha gente piensa que es papita, ¿no? Mucha gente se para y dice groserías y ya la hizo, ¿no? Pero no es tan fácil. Mira, yo trabajé mucho tiempo detrás de cámaras. Hice teatro, hice también otras cosillas. Y la gente se reía mucho con las cosas, con mi forma de hablar. Entonces, hace poquito, hace año y medio, me dijo alguien, ¿por qué no intentas en el stand-up? Y yo, ¿qué es eso? Me fui adrentando. ¿Y sí metes muchas cosas personales? Sí, meto demasiadas cosas personales. Sí, hablo muchas cosas de mi vida, de lo que hice, de mi trayectoria. Y es muy divertido, ¿no? Muy, muy divertido. A mí me gusta lo personal porque es una catarsis emocional. Gracias, Gabo, por compartir tu talento, por compartir tu trayectoria. Próximas presentaciones y redes sociales. Presentaciones. Arroba Gabriel Zodí, ahí pueden encontrar las presentaciones. Nos vemos este viernes 21 en el Green Bar a las 10 de la noche y la próxima semana en Satélite.